La Secretaría de Desarrollo Económico informó que de acuerdo con datos del INEGI, al cierre del 2016, la tasa de desocupación en Michoacán disminuyó al 2.4% en relación al mismo periodo del 2015. Además, el secretario Antonio Soto Sánchez hizo referencia a los indicadores arrojados por INEGI y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual reportó un incremento del 6% en el número de trabajadores afiliados durante el año pasado en el Estado. Mencionó que el 2016 cerró con 406.000 cotizantes en Michoacán, siendo los sectores agroalimentario y de la construcción los principales en cuanto a la generación de plazas laborales formales y con prestaciones, reduciendo con esto los índices de la informalidad de manera paralela. Por último, Soto Sánchez dijo que derivado del trabajo que ha realizado la Administración Estatal con el objetivo de generar fuentes de empleo, las estadísticas colocan a Michoacán entre las principales entidades con las tasas de desocupación más bajas, asumiendo el compromiso de continuar con las acciones que permitan no solo mantener, sino mejorar esos indicadores.